¡Pinche dejo! ¡Laborite! ¡Se te cogan los perejos! Nosotros enenan más novedades. Puedes mirar y caminar y respirar. Te puedes descargar, necesidad más. ¡Vente! ¡Necesitas más! No puedes algo decirte a comer, porque no lo tengo que tirar Me cansé de sentir, no puedo más 1934, Boston, 1994, can't you wait No, 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 no 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 El show de los viejos se ve mejor con fuego No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No fucking man, won't you be no fucking man? Why, 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 tell me why, tell me why Why, 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 tell me why, tell me why Why, 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 tell me why